Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Manía. Hoy estaremos en Versus entre dos de las zapatillas que llevan más tiempo en el mercado y que sin duda son las más utilizadas por los profesionales de Fútbol Sala. Estamos hablando de HOMA Top Flex y Múnich Continental. Vamos a compararlas en cuatro aspectos básicos que son diseño ajuste, tracción y toque. Y al final del video sabrás cuál es la que tira mejor. Así que sin más tiración, vamos a ello. Vamos a empezar hablando del diseño de la bota. ¿Qué nos encontramos en las Top Flex? Pues una bota de piel de altísima calidad con un diseño clásico y sencillo. Fama no destaca por su diseño tragresor, sino por un diseño útil para el desarrollo del juego. Y cuando decimos útil nos referimos al refuerzo en la puntera, aumentando la durabilidad de las perforaciones para una mayor transpirabilidad. Apreciamos que predomina el color blanco en todas las zapatillas, combinando con detalles en azul como el logo y la talonera, acabando finalmente en la zona baja de la suela, con un tono marrón muy claro. Y ahora vamos a por las Múnich. Hemos optado por unas Continental que están diseñadas por y para los mejores profesionales de Fútbol Sala, hechas en piel de canguro. Y al igual que las Top Flex, tienen un diseño clásico y sencillo, pero al igual que las HOMA encontramos con un diseño muy práctico, como las perforaciones y una suela gruesa que favorece la durabilidad. Destaca el blanco en toda la parte superior de la zapatilla, con detalles en color azul como el logo y una pequeña parte del talón. También el color rojo que bordea la parte trasera de la zapatilla y finalmente una suela de goma con su característico color marrón. El resultado pues está claro, ya que ninguna de las zapatillas muestra un diseño innovador respecto a la otra y ambas tienen un diseño clásico, hemos decidido que tienen que tener un empate. En cuanto al ajuste, vamos a tener en cuenta diferentes parámetros para poder valorarlas, como puede ser el material con el que está construido su huape, la flexibilidad, el ancho de la zapatilla o si hay alguna tecnología que mejore alguno de los puntos anteriores. En cuanto al material, vemos que ambos modelos están fabricados en piel natural. La Topflex presenta una parte superior que combina varias pieles naturales muy finas que proporciona un gran ajuste y sobre todo gran flexibilidad. Por otro lado, Continental presenta un corte fabricado en su gran mayoría por piel de canguro combinado con piel de bovino en la parte posterior. En cuanto al ancho, notaremos que Topflex es una zapatilla que va muy pegada al pie y la sensación de ajuste por tanto es mayor. En cambio, Continental es un modelo más ancho y más grueso por lo que va a costar unos días que se adapte más al pie. En cuanto a la flexibilidad, como acabamos de comentar, no hay color. Topflex, como su propio nombre indica, es una zapatilla muy flexible que comparado con Múnich Continental, una de las zapatillas más rígidas del mercado, la diferencia es muy grande. Dicho esto, vemos que al ser modelos muy diferentes también van a comportarse de manera distinta. Topflex es un modelo que desde el primer día se va a ajustar a tu pie y gracias a la flexibilidad de la zapatilla va a ser muy estable en la pisada. En cambio, Continental es un modelo más rígido y ancho y además, que gracias a la calidad de la piel, una vez se adapte va a ser un guante ya que como sabéis, la piel de canguro en el mundo de fútbol es uno de los materiales más buscados por su flexibilidad y ligereza y por eso únicamente lo disponen los modelos de alta gama por su precio tan caro. Por esto mismo, consideramos que en este punto debe haber un empate, ya que si eres una de esas personas que te gusta las zapatillas flexibles y que se te acostumbra desde el primer día al pie, te recomendamos Topflex, pero en cambio, si tienes el pie ancho o no te importa utilizar las zapatillas unos días hasta que se te acostumbra al pie, te recomendamos Múnich Continental. En cuanto al toque, las vamos a valorar en dos puntos, que son el material con el que están construidas las zapatillas y el grosor de la suela. Como dijimos en el anterior punto, están construidas sobre piel natural, pero las Múnich Continental tienen una piel de gama superior. En cuanto al grosor de la suela, tener en cuenta la amortiguación, ya que este elemento es fundamental en el fútbol sala para evitar lesiones. También es muy importante, ya que nos tiene que permitir sentir el balón debajo del pie, ya que así conseguiremos conducir el balón con mayor precisión sin tener que mirarlo. Por eso, Topflex en este punto se llevaría la victoria, ya que ha encontrado el equilibrio perfecto entre amortiguación en la zona del talón y un perfil de suela más baja en la zona delantera que nos permite sentir el balón. Por todo esto, en cuanto al toque, el punto se lo lleva Topflex, ya que la diferencia entre las pieles es muy importante, pero las sensaciones del balón con nuestra suela han sido determinantes para que el punto se lo lleve home. Cuando hablamos de tracción en el fútbol sala hay que tener en cuenta principalmente el dibujo de la suela, ya que a dibujo más profundo mejor tracción en cualquier condición. Ya que al igual que pasa con los neumáticos de los coches necesitamos líneas en la suela por donde se evacúe la suciedad y evite que nos resbalemos en pabellones con un poco de polvo en el suelo. En este caso, el modelo continental presenta un dibujo más pronunciado y no solo eso, también tenemos en cuenta que la suela es más gruesa con lo que a pesar del desgaste que se produzca en su uso, vamos a seguir manteniendo el grip con el terreno del juego durante mucho tiempo. Por esto mismo, en cuanto a la tracción, el punto se lo lleva Múnich Continental. Para finalizar el versus hemos tenido un empate. Como habéis podido ver, son dos zapatillas muy similares pero están hechas para dos tipos de jugadores diferentes. Con respecto a las Múnich Continental están hechas para un jugador fuerte, potente, con un juego contundente. En cambio, las Top Flesh están hechas para jugadores más flexibles, ágiles, que les gusten las zapatillas que se les haga rápido al pie. Pero recordarles obviamente que la zapatilla ideal para cada uno de vosotros es con la que os sintáis más cómodos. Por esto mismo chicos, muchísimas gracias a todos. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like, suscribiros, comentad lo que queráis y recordarles que estas zapatillas y muchos productos más los puedes adquirir en la web de FUMAMANIE.COM. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!